Cae la noche con su luz, el frío invierno regresó Vistiendo las calles sin color, son momentos de volver la vista atrás Y recordar nuestra niñez Ahora sientes que el alma hacha a volar con la gente que quieres tú a estar Una vez más, en Navidad Más allá de todas las estrellas, tu esperanza vive en una de ellas Déjala brillar, hoy puedes creer en un mundo de amor y paz Más allá de todas las estrellas, la ilusión que sientes nace en ellas Es tiempo de amar, allí donde estés, siente la magia que vive en ti Es Navidad Una unión en cada hogar, mil historias que contar Es una noche especial Caras de felicidad Pero se recuerda que él no está En Navidad Ahora sientes que el alma hacha a volar Son nuevas ilusiones que vendrán Una vez más En Navidad Y en Navidad Más allá de todas las estrellas, tu esperanza vive en una de ellas Déjala brillar, hoy puedes creer en un mundo de amor y paz Más allá de todas las estrellas, la ilusión que sientes nace en ellas Es tiempo de amar, allí donde estés, siente la magia que vive en ti Es Navidad No es leyenda, es realidad No hay distancia ni labra Estés donde estés, regresarás Volverás a ese lugar Donde aprendiste a soñar Una vez más En Navidad En Navidad Más allá de todas las estrellas, tu esperanza vive en una de ellas Dejala brillar, hoy puedes creer en un mundo de amor y paz Más allá de todas las estrellas, la ilusión que sientes nace en ellas Es tiempo de amar, allí donde estés, siente la magia que vive en ti Es Navidad Es Navidad Que hay que ayudere en un mundo de amor y paz Dejala brillar, hoy puedes sentir, siente la magia que vive en ti No quiero más de ayer, no quiero más de lo que tú me das Tu voz se apagará Di todo esto cuánto durará, que este infierno pronto acabará Que la vida es como debe ser, que este amor va a desaparecer Fue el destino quien lo decidió, tu sonrisa el viento la arrastró Y quién sabe quién la encontrará, no, no volveré a ser yo No quiero más de ayer, no quiero más de lo que tú me das I'm gonna be the same, I'm gonna be the same, I'm gonna be the same with your heart Tu voz se apagará Tu voz se apagará No, no es fácil todo de entender Tus inventos no te fueron bien Ves, la luz por siempre se apagó No, se volverá a encender No quiero más de ayer, no quiero más de lo que tú me das Oh, yeah, no, 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 no's I'm gonna be the same, I'm gonna hear the beating of your heart Don't try to make it right Don't try to make it right Come inside my heart Que tu tiempo ya se acabe Escucha, you're not the one No, se apagará Tu voz se apagará Si quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das No, en hora de decir Don't try to make it right Don't try to make it right No quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das No, en hora de decir Don't try to make it right Tu voz se apagará No, en hora de decir